¿Qué es la colonia de vacaciones? Y bueno, y el 8, el lunes, comenzaron todas estas actividades, son 12 sedes que tiene la ciudad de Santa Fe, tanto a la mañana como a la tarde, y Unipadis es la que concentra el acompañamiento y la posibilidad del esparcimiento de personas con discapacidad, durante la mañana niños con discapacidad y a la tarde adultos con discapacidad, y lo hacemos en conjunto con Unipadis, con la Escuela Especial Monteagudo, con la Sara Faisal, con el Vera Candioti, con Rumbos, con la Asociación Civil Nueva Cultura, y seguramente me están quedando muchísimas porque la lista es larga, pero esto es un trabajo que se hace, de alguna manera, continuando el trabajo que se aborda durante todo el año con las personas con discapacidad, porque nosotros trabajamos mucho con los centros del día, y fundamentalmente con la dirección de deportes, que son quienes a veces podemos, a través de los profes, brindarles herramientas a estas instituciones que no cuentan a veces con los recursos para poder solventar actividades extras a la diaria, así que hacen caminatas, aprenden a nadar, hacen acuerobics, se divierten, jugó fútbol, sí, efectivamente. ¿Cuántos son los chicos que están participando de todas estas actividades? Este año son 150 personas con discapacidad, recuerden que en el total de colonia de vacaciones son 2.900 personas, de las cuales 500 son adultos mayores, 150 son personas con discapacidad y el resto son niños, las colonias de vacaciones están en un montón de lugares, tratamos de cubrir la mayor cantidad de lugares en los distritos posibles, desde Oasis, que queda bien en el norte, hasta Azoem, o Mina, o Piedras Blancas en la costa, la vecinal Chalete en el sur, Ciudadela en el oeste, intentamos estar, bueno, acá en el distrito este con Unipadis, tratamos de estar lo más cerca de la gente posible, además de que el gobierno de la ciudad de ofrecer el refrigerio de manera gratuita, también lo que trabaja con las instituciones son los traslados gratuitos a los distintos lugares donde funcionan las colonias, que funcionan durante todo el mes, desde el 8 de enero hasta el 16 de febrero inclusive, y luego se hace el hermoso cierre de las colonias donde también cada una de las instituciones muestran lo que trabajan durante el mes, Bueno, un día en la colonia comienza a las 7 y media de la mañana, vienen todos los profes, vienen los auxiliares, y los chicos a las 8, 8 menos cuarto ya están, comienzan primero una actividad física media leve, se ubican, después comienza como a las 9 desayunan algunos que han venido sin desayunar, y después comienza un grupo en pileta, otro en actividad física, ya sea aquí en la parte de césped, o si no en la cancha de fútbol 5, juegan, les toca, hacen mucho pileta de mañana, porque bueno, como decía ella, las temperaturas en Santa Fe son terribles, luego salen y hacen más bien actividades pasivas cerca del mediodía, hacen la colación, y luego se retiran. Es muy activo y muy intenso, escuchan música, bailan, se divierten todo el día.